Y efectivamente aquí es el principio ya de la cola. Bueno, como están viendo, la cola está absolutamente parada y de momento los coches frenando muy despacito y eso que nos habían dicho que al ser día donde no hay clase en la universidad probablemente no habría tanta cola, pero efectivamente estamos comprobando que sí. Es cierto que está lloviendo, pero vamos a seguir avanzando a ver con qué nos vamos a encontrar. Durante el trayecto, irrumpen la vía una ambulancia. Es una urgencia. Miles de coches tienen que apartarse para facilitar el paso al vehículo sanitario. Para llegar a los dos únicos hospitales de la isla, desde el norte, también hay que sufrir la cola. Hay tramos en los que el tráfico es un poco más fluido, pero son las 8 y 25 de la mañana. Habíamos salido a las 8 menos cuarto, por lo tanto llevamos prácticamente 45 minutos para recorrer la distancia entre La Orotava y Tacoronte, municipio-localidad a la que acabamos de llegar ahora. 45 minutos para un tramo que normalmente se hace en 10-12 minutos. Acabamos de superar el cruce de Los Naranjeros. Estamos todavía en Tacoronte. Fíjense que entre el cruce de Tacoronte Centro hasta Los Naranjeros hemos tardado 15 minutos en superarlo. Llevamos ya 55 minutos de recorrido entre La Orotava y este punto, el cruce de Los Naranjeros. Y todavía no hemos llegado ni siquiera al aeropuerto de Los Rodeos, nuestro destino, Santa Cruz de Tenerife. ¡Gracias!